Aquí tenemos un spinner y bueno, ¿este qué tiene de especial? Pues como vais a ver ahora, y bueno, como estabais viendo, la forma que tiene, como veis, tiene forma del símbolo de Batman y además de eso, como podéis ver también, este spinner tiene un diseño, un color como de camuflaje verde y bueno, vamos a ver si se desmonta esto girándolo, yo creo que va a ser por presión Sí, vamos a ver, si vamos tirando poco a poco, yo creo que al final, eso es, sacamos y del otro lado igual si vamos tirando poco a poco podemos sacar el botón, no lo voy a sacar, bueno, quiero que veáis el tipo de rodamiento que lleva y vamos a ver como rula esto, hace un poquito de ruido, no demasiado imagino que es por la forma que tiene, cuando hacemos el giro de mano, vibra bastante y como veis, se frena, pero bueno, no está mal, el giro no está nada mal como veis, se estabiliza rápido y la verdad que un spinner bastante chulo sobre todo por el diseño, que es la bomba, a mi me encanta el diseño yo soy fan de Batman y este diseño es genial y nada chicos, este ha sido el review espero que os haya gustado, que os haya servido para ver el producto y nos vemos en lo próximo, un saludo ¡Gracias!